El 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lago de Manos que es el objetivo de propagar esta información a toda la comunidad y de esta manera disminuir un montón de infecciones que generan muerte en niños, en adultos y en ancianos. Más de lo que nos imaginamos todos. Bueno, el objetivo de la charla es repasar los conocimientos sobre el lavado de manos sanitario adquiridos ya en la Escuela de Enfermería y por otro lado es hacer hincapié sobre el lavado de manos social y pedirle a la comunidad, al equipo de salud y a los futuros enfermeros que nos ayuden a propagar esta información para que tanto nosotros, el equipo de salud y la comunidad, nuestra población, sepa cuál es la importancia del lavado de manos en casa también. Bueno, arrancamos hablando del lavado de manos sanitario y después vamos al lavado de manos social. El lavado de manos sanitario causa una significativa reducción de la aportación de microorganismos. Produce una reducción de la morbi-mortalidad por infecciones asociadas a las infecciones intrahospitalarias que se dicen. Mi nombre es Claudia Salli, yo soy pediatra. En el día de hoy me convocó la Secretaría de Salud y Acción Social de Maipú para dar una charla sobre la importancia del lavado de manos tanto para el equipo de salud como para la población general. Dado que estamos en el mes del lavado de manos, el 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos. Bueno, en esta charla tenemos dos objetivos. Uno es recordar puntos fundamentales, perdón, recordar junto a la Escuela de Enfermería puntos fundamentales sobre el lavado de manos sanitario ya que el lavado de manos tiene un importante impacto sobre la salud de nuestros pacientes. se vio que en los profesionales que llevan adelante un lavado de manos rutinario hay un 50% de disminución de las infecciones asociadas a intrahospitalarias. Y por otro lado, el otro objetivo es que comunicarle a la población y que la gente, el servicio, todo el equipo de salud colabore para reproducir esta información a la población general acerca de la importancia que tiene el lavado de manos social. Ya que se vio que en muchos países el lavado de manos social disminuye entre un 30 y un 50% las causas más frecuentes de muerte por causa infectológica en los niños.